Muchos ingresos se mueven debajo del tapete. Mira para que usted vea que todavía las cosas que ha hecho Trump y que no han revertido con referencia a Cuba siguen dando frutos. El nuevo Gerald, el nuevo Gerald creo, publicó este artículo que quiero compartir con todos ustedes porque gracias a este artículo yo me he enterado, bueno yo he confirmado lo que hemos hablado en este programa de negocios de la familia Fanjul con la dictadura cubana. Negocios de coqueteo. La familia Fanjul, dueño de la industria azucarera antes del 59, le quitaron todo, le desbarataron todo, le expropiaron todo. Vinieron para Estados Unidos y aquí conquistaron el estado de la Florida. En Dominicana también tienen centrales azucareros. A lo largo del Nicaragua también tienen centrales azucareros. Creo que en Costa Rica también, creo, no estoy seguro. Es un imperio, es una familia poderosa, no de ahora, de toda la vida. Y según una demanda que publica el nuevo Gerald y que se acaba de presentar en corte basado en el capítulo 3 de la Hellburton, capítulo que desbloqueó la administración Trump, que permite a ciudadanos americanos y sus descendientes que perdieron propiedades durante el triunfo de la revolución, demandar a la dictadura cubana, demandar a las compañías que en estos momentos estén utilizando esas tierras. ¿Entendemos todo? Bueno, pues gracias a que Biden no ha podido revertir el capítulo 3 de la Hellburton por el muro rojo, por las elecciones dentro de dos años, por el poder que hemos demostrado con caravanas, con manifestaciones y con el anti-Bidismo que sabe Biden, que se respira dentro de la gran mayoría de la comunidad cubana. Ahora nos enteramos, gracias al capítulo 3 de la Hellburton, gracias a Trump y gracias a las leyes y a la transparencia del sistema legal norteamericano, donde todo es público, nos enteramos que la familia Fanjul está siendo demandada por otra familia azucarera que perdió también todas sus propiedades en Cuba y ahora demanda por mediación del capítulo 3 a la familia Fanjul porque ellos están haciendo negocios en las que fueran sus tierras en Cuba. y aquí viene lo que yo dije hace unos meses atrás, cómo se sostiene la dictadura cubana, porque grandes intereses la sostentan. esta gente, para recuperar sus tierras y para poner en marcha la industria azucarera de la dictadura cubana, ahora con esto de la inversión y los cubanos pueden invertir los Fanjul son cubanos, aunque estos sean los nietos, los hijos, los bisnietos, que no, estos son los que quedan, los hijos creo, los primeros, estos son ellos. Entonces son cubanos, pueden invertir, ya Cuba está, ya Cuba está hablando de revivir la industria azucarera, de producir, ahora que no tienen, este año no tienen, señores, azúcar ni pecharle al café, bueno no importa, en total no tienen café tampoco. Este año Cuba tiene que comprar azúcar para poder venderle el azúcar al pueblo, comprar un país que producía y vendía y era el rey del azúcar. Bueno, pues, nos enteramos, gracias a esta demanda, que los Fanjul, que son dueños de toda Florida, que son los que han sido demandados por acabar con los Everglades, que han tenido que financiar cientos de miles de millones de dólares para sanear a el ecosistema en la Florida. Esta gente está haciendo negocios, según esta demanda, con la dictadura cubana, utilizando tierras de otros expropiados. Usted todavía se pregunta, ¿a quién le conviene los demócratas en el poder a los Fanjul? Usted todavía se pregunta, ¿por qué el otro amarracho este, el García, el mundo no es el otro, Joe, van a Cuba a fomentar negocios y todo? Esto aquí en beneficio, además de los Fanjul, que van a poder recuperar todo su imperio, hasta que se lo vuelvan a quitar, porque se lo van a volver a quitar, porque ya ellos dos son dos viejos de mierda, y si se lo quitaron una vez, se lo van a quitar otra, y se lo van a quitar cinco, y diez, y quince, y veinte. Pero esto son las cosas, señores, los secretos por debajo del tapete. A los españoles le vendemos esto, nosotros nos quedamos con esto, a los Fanjul le devolvemos esto, y que nos reactive la industria azucarera, le vamos a devolver sus tierritas. Así es como funcionan los intereses que tienen a Cuba como la tienen. Qué falta de respeto, qué falta de dignidad, qué falta de todo, te digo la verdad, si es cierto lo de esta demanda, o si es cierto lo que se alega en esta demanda, oye, qué irrespeto para usted mismo, señor, para sus padres, para los que murieron en su familia, que perdieron todo. Cómo los votaron a patadas, como la Bacardí, como la Habana Club, como toda esta gente la votaron, y de todo, todos son familias de todo, parientes de todo, tienen todo. Hay porcientos que van para los Castro, porque si la Spin, la Vilmespin, era parienta de los Bacardí. Ay, y usted y yo aquí, que no podemos conseguir la visa, para que venga la prima, la tía, la sobrina, la hermana. Y ellos repartiéndoselo todo, y usted aquí y yo, pensando y poniéndonos de acuerdo, que si hay derecho a pedir derecho, si cómo vamos a hacer, un diálogo nacional, con quién van a dialogar, viste, te das cuenta, que mientras no haya transparencia, que mientras no haya legalidad, no se puede creer, en nada, señores, que por recuperar sus tierras, que por recuperar su poder, le venden el alma al diablo, traicionan a los muertos, a los que se tuvieron que ir, no le importa a nadie, por el vil metal, qué asco dan, de verdad, con todo el gusto, y el respeto, y la azúcar riquísima, que hacen los fangol, pero qué bueno, podernos enterar, y qué bueno, seguir la demanda, qué dijo Fanjul, que contestó, qué fue lo que dijo, una demanda, que hace afirmaciones indignantes, de que el grupo internacional, una empresa afiliada, a la familia Fanjul, compró azúcar de Cuba, en, es absolutamente falsa, nos sorprende, que los demandantes, y sus abogados, hayan presentado, ah, niegan todo, niegan completamente todo, no hay lazo, no hay nada, no se ha hecho negocio, ni se van a hacer, y la gente, que está poniendo la demanda, la está poniendo, porque está loca, porque quiere, gastar dinero, eh, o sea, un día, yo, están como de semen, los Fanjul, los Fanjul, están igual que de semen, no, todo es mentira, nada, no pasó nada, un día, se levantó, la gente, los demandantes, y dijeron, hoy vamos a demandar, a los Fanjul, y vamos a, a gastar, unos cientos, de miles, de millones de dólares, en abogados, hay que esperar, a ver qué pasa, porque además, lo bueno que tiene esto, es que en medio, en medio, de toda, la polémica, en medio, de la demanda, siempre se sabe todo, porque es, son documentos, legales, abiertos, públicos, donde nos vamos, a poder enterar, de todos los detalles, así que por favor, mis polillas, de los archivos, de la corte, que busquen, todo, y cada uno, de los detalles, de esta demanda, porque me quiero, enterar de todo, y te voy a mantener al tanto, a ver si los Fanjul, tienen razón, a ver si mintieron, los otros, a ver quién, por dónde le entra, el agua, al coco, pero si,